El titular del parlamento entregó un reconocimiento al deportista nacional Gastón Bolaño Soto de 16 años por haber obtenido el título de campeón mundial junior de Muay Thai en la competencia mundial de deportes de combate. Esto se realizó el mes pasado en California, Estados Unidos. Gastón Bolaño Soto, campeón mundial junior de Muay Thai en la competencia de deportes de combate realizada en Estados Unidos, recibió un justo reconocimiento por parte del Congreso de la República. Muchas gracias y creo que ya nos deberíamos dar cuenta que es momento para apoyar el deporte. Esta es una muestra de que talento hay, tenemos el talento, solamente nos falta el apoyo. Desde aquí y el compromiso de poder apoyar a la federación con la afirmación de tener una federación deportiva de Muay Thai, sabemos que no está reconocida. Durante la ceremonia se dio a conocer que también se le entregó al campeón mundial un incentivo económico, aunque no se precisó el monto. El Muay Thai es un deporte de contacto y arte marcial a la vez. Su acepción de deporte de contacto y espectáculo de entrenamiento es la forma común de entender esta actividad. La adaptación contemporánea como juego lo asemeja en principio al boxeo.